Bueno, seguimos, pondré enemistad entre ti y la mujer, y ahora dice algo que nos involucra a nosotros, entre tu descendencia y su descendencia. Yo me pregunto, ¿los demonios tienen niños? Porque habla de su descendencia, o sea que de Satanás iba a haber descendencia, los ángeles los creó todo Dios, y no se pueden reproducir. Unos permanecieron fiel a Dios, otros desobedecieron a Dios, y cada uno tiene su destino. Entonces, ¿cuál es la descendencia de la serpiente? Ahí lo dejo, ¿eh? Ahora hablaremos de ello. Y su descendencia, o sea que la mujer si tendría descendencia, pues aquí estamos, una representación de ella. Y aquí viene, hermanos, la primera promesa que Dios da en la Biblia y que se culminó cuando Cristo murió en la cruz. Él, la descendencia de la mujer, te aplastará la cabeza cuando tú le hieras su calcañar. ¿Sabéis qué es el calcañar? No es realmente el talón, es la planta del talón. O sea, este es el talón, la base del talón. Cuando tú pisas algo, si es una serpiente, se te revuelve y te muerde ahí. Pues, ese acontecimiento ocurrió en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue la mordedura del diablo a Cristo? Que lo mató en la cruz. Pero ¿cuál fue el aplastamiento de Cristo sobre el diablo? Que le venció. Que venció a la muerte, al pecado, a los demonios, a la carne, a todo. Ganó. ¿Por qué? Porque pagó en la cruz los pecados de toda la humanidad. Y aquí en 1ª de Juan 3.8 os voy a dar una pista muy clara de quién es la descendencia del diablo. El que practica el pecado, ¿qué dice? Procede del diablo. Pues el diablo peca desde el principio. Entonces, ¿de qué descendencia está hablando? ¿De los ángeles caídos, de los espíritus inmundos, de los demonios? ¿De qué descendencia? ¿Está hablando de la humanidad? ¿De nosotros? El que practica el pecado procede del diablo. Así que cuando nosotros venimos a este mundo, somos esclavos del diablo. No podemos dejar de hacerlo malo. Cuando estamos fuera del Señor, cuando no tenemos al Espíritu Santo, nosotros vivimos en el pecado, practicando el pecado, y no nos damos cuenta. Es nuestra forma de ser. El caso es que nos criamos haciéndolo malo. Y llega un momento en que pensamos que es normal. Ay, pero criticá. Yo no estoy criticando. Estoy comentando. Sí. Comentar está muy bien, pero ¿estás despellejando a alguien? No, no. Si no estás delante y no aporta nada bueno, eso se llama crítica. Pero creemos que es legítimo todo eso que sentimos. No. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra y empieza a decirte, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, dice Dios mío.